Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Milivencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Dieciséis días para que todo termine, o al menos para que termine la fiesta del dato con Universal Analytics. Y hoy os traemos un webinar en el cual os vamos a hablar sobre las dimensiones personalizadas en Google Analytics 4. Os explicaremos qué son, cómo se crean y cómo podéis utilizarlas en el análisis de vuestros datos. Vamos a por ello. Hoy hemos venido a hablar de las dimensiones personalizadas de Google Analytics 4, que no son otra forma que dimensiones que podemos esculpir para representar la realidad de nuestro negocio en Internet. Las definiciones personalizadas incluyen tanto dimensiones como métricas, y las vamos a encontrar la gestión de estas definiciones personalizadas a nivel de propiedad desde aquí, Custom Dimensions. Desde aquí, simplemente haciendo clic en Create Custom Dimensions, vamos a poder crear las dimensiones personalizadas que requiramos. Pero tenéis que saber algo previamente, y es que, como casi todas las cosas en GA4, las dimensiones personalizadas también beben de eventos. Con lo cual, previamente a crear esta definición personalizada, en este caso una dimensión, vamos a tener que alimentarla creando un evento. Os voy a poner un ejemplo sencillo, en este caso, hablando de la Turn of Conference, nuestra conferencia del amor verdadero, en la cual hay un formulario de contacto, donde el usuario puede, además de dejarnos sus datos personales, pues también significarse y decir si es una compañía o es un participante que viene a título personal al evento. En este caso, fijaros que simplemente lo que hemos hecho es medir esta interacción y recoger también la tipología del usuario. Sin entrar en mayores detalles, esto se hace a través de Tag Manager, y lo que hemos hecho es simplemente recoger la medición de este formulario a través del evento Generate Lead, y hemos incluido una serie de parámetros. En este caso, Currency, con el valor, Value, con el valor económico, Lead Type, en este caso especificando que es un contacto que viene a través de un formulario de contacto, y también hemos incluido un User Type, que en este caso recoge si el usuario es una compañía o es un participante, como os he dicho, que viene a título personal. Pues bien, esta información nos va a permitir posteriormente crear en GA4 una dimensión personalizada en la cual vamos a recoger de qué tipo es este usuario. Una vez que lo tengamos, simplemente vamos a comprobar que todo está funcionando correctamente y que se están enviando esta información a GA4. El primer paso, como siempre, vamos a utilizar la vista previa. A través de la vista previa ya podemos enviar directamente un evento de tipo Generate Lead. Incribimos el nombre, inscribimos el correo, inscribimos un número, inscribimos un mensaje, lo enviamos, volvemos a la vista previa y comprobamos que efectivamente se está lanzando este evento, inspeccionamos el evento y vemos aquí los parámetros que se están enviando. Podemos hacer un double check directamente, haciendo uso del famoso, querido y afamado de GoodView, que también hemos hablado en múltiples ocasiones en este canal, para ver que efectivamente se está recogiendo este evento Generate Lead y que además se están recogiendo todos estos parámetros. Entre otros, el que nos interesa, que no es otro que el User Type. Aquí lo tenéis, fijaros, User Type Sponsor. Pues bien, con esta información ya podemos proceder a crear la dimensión personalizada. Para ello, como os he dicho, nos vamos a ir a Custom Definitions, vamos a irnos a crear una nueva dimensión personalizada y le vamos a dar un nombre. En el caso de las dimensiones personalizadas no tenemos que seguir la nomenclatura de eventos. Podemos trabajar con cierta libertad, buscando siempre mantener la coherencia con el resto de nombres de dimensiones de la herramienta. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer un scope. En este caso, podemos utilizar tres tipos de scopes, evento, usuario e item. En el caso de evento, que es el que vamos a utilizar, el alcance de esta dimensión se asocia al hit, en este caso al evento que se está enviando. En el caso de User, podemos crear dimensiones personalizadas que permitan asignarse un usuario. Esta información se asignará al evento, a la sesión y a todas las sesiones que realice un usuario. Para ello, vamos a tener que trabajar con un parámetro especial llamado User Property, del cual nos ocuparemos en otro webinar. También podemos crear dimensiones personalizadas de ámbito item, asociadas a productos. Esto va a ser útil cuando queramos añadir atributos personalizados a los productos de nuestro e-commerce. En este caso, simplemente vamos a seleccionar un tipo event. Podemos incluir una descripción o no. Y a continuación, lo único que tenemos que hacer es seleccionar o indicar cuál es el nombre del parámetro del que va a beber esta dimensión personalizada. En este caso, User Type. Esto es muy importante que lo tengáis presente. Tenemos que escribirlo en User Type tal y como lo hayamos enviado en el evento. De la misma manera, ya que esto es completamente case sensitive y va a tener en cuenta si son mayúsculas, minúsculas, espacios o no espacios. Con lo cual, no nos liemos e intentemos mantener nuevamente la consistencia. Simplemente le damos a guardar y ya lo tendremos registrado en nuestro evento User Type. En este momento, el evento, en este caso, empezará a enviarse y empezar a alimentar nuestra dimensión personalizada. Las dimensiones personalizadas pueden utilizarse como el resto de las dimensiones que tenemos dentro de Google Analytics 4. Podemos utilizarlo tanto en los informes estándar, pero también podemos hacer uso de ella dentro de los informes de exploración. Podemos irnos a cualquier informe estándar de la herramienta y, a continuación, incluirla ya sea como una dimensión principal o como una dimensión secundaria. En este caso, recogerá la información que hayamos establecido. Fijaros, sponsor, participa. Tened en cuenta que esto tardará un tiempo en recoger la información, con lo cual, no estará disponible desde el mismo momento que la utilicemos. De manera análoga, podemos utilizarla también en los informes de tipo de exploración. Como veremos en un webinar también de este tutorial de Google Analytics 4, incluirla como una dimensión para poder utilizarla en las técnicas de exploración. User Type, pues aquí la tenéis. Como veis, las dimensiones personalizadas, como comentaba al principio, lo que os van a permitir es simplemente llevar la realidad de vuestro negocio, ya sea de vuestros activos digitales, de vuestros usuarios o de vuestros productos, de manera personalizada, a los informes y, por tanto, al análisis de los datos que podéis realizar con Google Analytics 4.